Habíamos planteado el tema del debate de lo que se está dando y me pareció interesante hablar con una joven que está trabajando en el mundo digital. El mundo digital tiene algunas características de mayor innovación hoy, ¿no? El tema del home office, el tema de que a lo mejor vos podés determinar los horarios laborales. Pero claro, también hay algo que las mujeres no están muy alineadas a todo lo que son las programaciones y las ciencias exactas, pero mucho vienen haciendo distintas organizaciones en este sentido. Por eso me parecía muy interesante hablar con una joven del mundo digital empleada. Nos va a contar cómo y de qué manera. Diana Pacheco, de Potrero Digital. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en tercer tiempo. Hola, Sara. ¿Cómo estás? Por acá, ¿todo bien? Desde ya, gracias por la invitación y el espacio. No, por favor. Diana, bueno, vamos a contar brevemente. Potrero Digital es una organización que se ocupa, obviamente, bajo el acompañamiento de distintas empresas, dar la posibilidad de una capacitación gratis a jóvenes. Y luego, estos jóvenes tienen empleabilidad, en algunos casos, en estas mismas empresas que acompañan. A Potrero Digital. Cumplió cinco años. Entonces, la pregunta de rigor, ¿dónde estás trabajando, Diana? Sí, como decías, Potrero Digital acompaña un montón. Y, bueno, en mi caso, mi primer empleo oficial, digamos, fue gracias a Potrero Digital, que es Potrero Empleo. Y estuve trabajando en una asociación allá en La Plata. Y actualmente, nada, como esta que te da toda esta apertura, actualmente estoy como tutora, próximo a ser profesora dentro de Potrero Digital. Así que, y también teniendo clientes, digamos, de manera propia. ¿Qué sería de manera propia? O sea, sos como una emprendedora. Claro, sí. El mundo freelance, digamos que el ser tu propio jefe, por así decirlo, de esa manera es que estoy trabajando. Más allá de Potrero como tutora. Ah, ok. ¿Y tenés algún tipo de empleo en blanco que te permita algunas situaciones de algún cobijo que no sea solamente ser emprendedora, porque ser emprendedora está genial, pero también hay veces que el empleo en blanco te genera algunas garantías, aguinaldo, acompañamiento, vacaciones, la tranquilidad de tener un servicio social? Claro, no. Actualmente solo monotributista y nada, y esto de la oportunidad de cada uno, viste, de manejar sus tiempos y demás, te da la posibilidad de poder tomarte unos días cuando quizás lo necesitas o estás saturada y todas esas cosas como mucho más libertad en ese sentido. Concretamente, ¿estás trabajando cómo? ¿Cuál sería la capacitación que recibiste? Sí, en Potrero, nada, son especializaciones que son por tres tramos de cuatro meses. En mi caso yo elegí la especialización de marketing digital que me recibí, por así decirlo, de community manager, pero actualmente estoy también como social media manager. Ajá, ajá. ¿Y como community manager estás trabajando en forma independiente? Exactamente, sí, sí. Todo lo que es actualmente y todo mi trabajo es de forma independiente, por suerte, y eso está buenísimo. No te gustaría trabajar en el mundo institucional, es decir, institucionalizar el laburo, que uno dice, bueno, después con el tiempo, a una determinada edad, la protección social, una jubilación, genera cierta seguridad. ¿No te da, no te, no te, no te, no te sentís insegura en ese sentido? Sinceramente, actualmente no, porque con el mismo monotributo uno paga sus aportes y obras sociales, y además que dentro de las obras sociales también te dan la oportunidad de pagar un extra y te aceptan los aportes del monotributo, así que por ahí, actualmente no, sé que en un futuro quizás sí, pero hoy me siento muy cómoda y conforme con el trabajo como lo estoy realizando. Y, digamos, si te convocarían desde una empresa, ¿cómo te sentirías a la hora de optar entre el trabajo, este que vos decís, independiente, o una realidad, como hay muchas empresas que están trabajando desde la innovación, es decir, bueno, qué sé yo, Accenture, independientemente de donde estés laburando, hay además un acompañamiento, tiene muchas políticas relacionadas a diversidad, y además esto implica una empleabilidad con determinado futuro. ¿Qué elegirías? Sí, sí, tal cual. Actualmente, bueno, dentro de lo que es Potreo Digital estamos trabajando así, pero sin monotributo, y la verdad que en ese sentido es un acompañamiento espectacular, porque desde que fui alumna hasta ahora que estoy capacitándome, nada, todos los profesores y demás fueron unos genios y siempre están ahí acompañándote, inclusive cuando yo por ahí a veces necesito un consejo o algo, los mismos profesores están ahí haciéndote el aguante. Y sí, pero bueno, lo positivo que tiene este trabajo, que es todo digital, es que se empieza a trabajar por lo que serían por objetivos, y no tanto por una carga horaria de ocho horas y demás, sino es que, bueno, tenés que cumplir este objetivo en un mes y vos eso lo manejas a tus tiempos. Depende de uno también cómo es responsable con los horarios, pero por ahora tendría que verlo en su momento cuando llegue, pero obvio que estoy abierta a todas, a todo, ¿no? Por así decirlo. Ajá, pero entre una cosa, mañana te golpeé la puerta, Accentur, entre esta posibilidad y la realidad de monotributista de hoy, ¿cuál optás? Y actualmente elegiría quizás sí tener como esa seguridad de tener un empleo en blanco, que estaría bueno también por esto que estábamos hablando de que te da una seguridad y el desarrollo. Y de lo previsible. Claro, totalmente. Y de previsible. ¿De dónde sos? ¿De Capital o de La Plata? No, no, ninguna de las dos. Yo soy de Bahía Blanca, estoy más al sur. De Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Exactamente. ¿Por qué llegás a Podrero Digital? ¿Terminás el secundario, técnico, común, bachiller? Uy, si tenés tiempo te cuento, ¿eh? A ver. Nada, yo terminé lo que es la secundaria con 23 años, porque nada, no tenía esa motivación. Viste que dicen a los 18, tenés que elegir qué es lo que querés para el resto de tu vida, y elegí una carrera por el resto de los 5 años, 6 años. Entonces no había nada que me gustaba, no era nada, y vengo de una familia tradicional que la profesión es igual a universidad pública. Entonces como que no tenía ninguna motivación, ningún apoyo, y entonces nada, me colgué y desde recién a los 23, 22 años me egresé. ¿Egresaste de quinto año? Claro, de sexto, de la secundaria. De la secundaria, terminaste, o sea, que interrumpiste el secundario por cuestiones absolutamente individuales, pero no cuestiones económicas, sino porque individuales colgaste y te metiste en Podrero Digital. Sí, en Podrero Digital lo conocí en la pandemia, que ahí fue donde el encierro y todo, y entonces viste que la pandemia fue heavy con lo que es la salud mental, entonces buscando una escapatoria empecé a indagar cursos y encontré también a Podrero Digital por ahí. Ok, entonces del 2020, desde que inició la pandemia a hoy, ya tenés una salida laboral que con la esperanza de encontrar otro tipo de seguridad que la da solamente, digamos, en cierta manera, la rigurosidad de la institucionalidad. Tengo a mi compañera acá, Sofí, ¿cuántos años tenés vos, entonces, Diana? ¿Tenés 23, 24? No, tengo 28. 28, bueno, media ahí como coterránea de acá de mi... Yo soy un poco más grande, bastante más. Un poquito más. Sofía Dre, que es periodista de deporte, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal, Diana? Sofía te saluda. Hola, Sofí. Sí. Apelando a tu experiencia de esto que estás contando, ¿qué consejos podrías dar para aquellas personas que se quieren acercar al mundo digital, digo, de manera laboral? Pienso en algunas redes que hay, algunas plataformas como, no sé, LinkedIn, que quizás es como de fácil acceso, pero vos, ¿qué consejo darías para aquellos que quizás son un poco más pacatos con la tecnología, cómo acercarse para, bueno, ver estas oportunidades? Sí. Primero creo que lo primordial es la capacitación. Hoy por hoy, dentro de Potrero siendo tutora, hay personas de 60 años que empiezan a replantearse su vida también y a interesarse de que quizás no saben desde cero, no saben nada de las redes sociales, pero están ahí y creo que es eso, ¿no? El querer crecer y soñar con una vida distinta, quizás, por ejemplo, pasó una situación de una alumna que con 50 años redució su trabajo desde cero y empezó a trabajar exclusivamente de community manager, por eso mismo que también ustedes estaban hablando anteriormente, la calidad de vida, el tener un poco de tiempo para uno y poder también como trabajar en la energía de uno, como cuidarla, entonces manejar sus tiempos y demás, hoy por hoy es mucho, muchos están buscando esto y nada, es animarse a buscar cursos gratuitos también, te ayudan un montón y es esto de aprender a, quizás como, a ver cómo lo puedo decir, claro, sí, es esto de animarse, porque no hay edad como, no te tenés que quedar en tu vida ya planteada y así, sino que es animarse un poquito más, inclusive no es necesario dejarlos desde cero, pero sí una herramienta más, sea para adquirir en tu trabajo o sea para empezar de cero, como pasó con esta alumna, pero nada, es esto de querer tener un cambio para mí, que es lo fundamental. Diana, bueno, te despedimos, te agradecemos y por último una pregunta de rigor, porque sos joven, sos millennial, se está dando ahora en este momento, vos planteaste un tema que es la reducción de, o por lo menos el convivir lo laboral y la vida personal, ¿crees que la reducción de la jornada laboral es favorable para la generación de ustedes? Una compañía que te dice, mira, hay home office tres veces por semana, además hay una reducción laboral. Personalmente creo que sí, porque también te da el hincapié o te da la oportunidad de seguir aprendiendo en base a ese área y creo que para los empleadores está buenísimo, porque, a ver, cuanto más capacitación tenga ese empleado y cuanto más, como se dice, no, cuanto más feliz y más tranquilo esté, mejor va a estar laburando. Me parece que también es súper importante y como hablaba también Sofi en un momento, es quizás están 10 horas trabajando por día y el sueldo no es equitativo. Entonces también como plantear esto, de que si bien carga horaria, menos carga horaria con el mismo sueldo o quizás ver la posibilidad de aumentar esos sueldos para que sea equitativo y que la gente pueda vivir y no sobrevivir, ¿no? Me parece que eso es importante. Exactamente. 1404, Diana Pacheco, de Potrero Digital, esta organización que cumplió 5 años, ya lleva prácticamente capacitados 10.000 chicos, es gratis, son cursos gratis. Yo lo puse el otro día en las redes, me preguntaron un montón. Me he sumado a esta campaña también, así que bueno, gracias de Bahía Blanca, hermoso lugar, por cierto. Ahí hay una referente social muy importante que ha salido de Bahía Blanca, que es Mayra Arena, ¿no? Que fue muy reconocida y muy aplaudida en un TED y que justamente planteaba lo que fue la situación en Bahía Blanca en algunos momentos del país. Gracias, Diana. Muchas gracias. Que tenga linda jornada. Gracias, amor. Muchísimas gracias.